Kim Kardashian, un peligro para sus fans y para sí misma, así como lo escuchas. Y es que en un mundo donde las tendencias de la moda a menudo desafían los límites de la salud y la sensatez, figuras como Kim Kardashian vuelven a generar controversia acerca de los estándares de belleza y los riesgos asociados. Y es que recientemente Kim se volvió tendencia al aparecer en la Met Gala celebrada el pasado lunes, luciendo un atuendo tan ajustado que apenas sí le permitía realizar movimientos, como ella misma lo comentó al asegurar que apenas sí podía respirar, sin embargo sumamente feliz mientras presumía de una cinturita de avispa tan pero tan pequeña que resulta inalcanzable para el resto de los mortales. Simplemente como para darnos una idea de lo ceñido que estaba el corset, bueno déjame decirte que tuvieron que participar tres personas para ayudarle a ponérselo y ajustarlo para que su figura quedara como la de un reloj de arena. Definitivamente este atuendo superó todo lo que anteriormente había utilizado, incluso el tan comentado y ceñido vestido de Marilyn Monroe, para el cual tuvo que perder una gran cantidad de peso en un tiempo límite. En las redes sociales los fans se volcaron a hablar sobre esto, generando un debate sobre lo sano que es utilizar esta clase de ropa tan ajustada, pero sobre todo hablando sobre la moda y la apariencia corporal. Pero a mí me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.